Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos a través del circuito Melodia Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Queremos desearles un productivo día. Siempre en nuestra sección Conexión Internacional queremos brindar información, brindar oportunidades a todos los venezolanos que tengan una visión global. Por eso, hoy nos acompaña en nuestro programa la doctora Renate Corochets, directora del Goethe Institut, siempre en contacto con nosotros para transmitir información muy útil. Yo quisiera comenzar, doctora, bueno, dándole las gracias por estar aquí. Gracias a usted. Y quisiera comenzar por un tema interesante, que es el de la oportunidad que existe en este momento para las personas que ya saben alemán para convertirse en profesores. Háblenos de eso, por favor. Sí, eso es correcto. El Goethe Institut, entre otras cosas, también se ocupa de la formación de profesores y para eso hay varias posibilidades. Una es local con la Universidad Central de Venezuela, es una especialización que requiere un pregrado. No importa en realidad qué tipo de estudio uno haya hecho, importante si es que quiera dar clases de alemán. Y entonces se puede formar en cuestiones metodológicas, didácticas y lingüísticas, sobre todo. Luego, por otra parte, tenemos un curso que ofrece el Goethe Institut y, obviamente, eso también requiere una selección primero. Excelente. Vamos a continuar conversando con la doctora Renate Corochet, directora de Goethe Institut, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.